El director general de Bienes Nacionales, César Sedeño, dejó conformado el Comité de Desarrollo en Bauruco, que trabajará en vías de soluciones sociales para los habitantes de los bateyes de la zona cañera del Ingenio Barahona. David Pérez nos amplía. De que el Estado Dominicano, el gobierno, es el que tiene la responsabilidad del desarrollo del país. Este comité está integrado por el Consorcio Azucarero Central, CAC, ayuntamientos de la zona cañera, líderes de los parceleros, con el arbitraje del Consejo Estatal del Azúcar. Estar haciendo un levantamiento de la problemática, de las prioridades que tienen estas comunidades, sobre todo Basteyes 5, que es un plan piloto, que lo hemos cogido para hacer este plan piloto. Y con esto se va a lograr fortalecer que estas comunidades puedan mejorar la calidad de vida. Con un plan modelo que se va a iniciar aquí justamente en Basteyes 5. El problema es que fue destruido, ya bajo la coordinación de este comité, y las autoridades del consorcio y el gobierno, iniciarán un proceso de trabajo sin interrupción. Pero también, de esta misma manera, un joven que fue afectado porque se le destruyó un drink, va a ser tomado en cuenta y eso entraría entonces en un proceso de negociación para que él pueda recuperar el dinero que había invertido y había gastado en ese local. La conformación de este comité de seguimiento es con el propósito de que los habitantes de los Basteyes puedan mejorar su calidad de vida, por lo que César Cedeño se comprometió con esa comisión para buscar soluciones a los problemas de contaminación del agua potable, en coordinación con Wellington Arnaud, director de INAPA. Hemos entendido que este pueblo tiene un componente social que hay que resarcirlo, que hay que protegerlo, y hoy se deja evidenciado que no peleando se logran las cosas, es armonizando, trabajando de común acuerdo, aquí está el consorcio, aquí está el CEA. Y que reine la paz y la armonía ya que no había entre consorcio y los habitantes de este Basteyes. En el encuentro estuvieron presentes los principales líderes comunitarios, el cura párroco, representante del consorcio azucarero central, el director de UCTECDA, quedando como presidenta de dicha comisión, la senadora por esa demarcación, Melania Salvador. César, en el nombre de todos los comunitarios, la alcaldía siente un gran honor de ser aliado estratégico de este gobierno, que piense en la gente, y de verdad que solamente pensarlo me llena de regocijo. Desde la comunidad de Matey 5, en la provincia de Bajauruco, David Pérez, CDN.